Este lunes 12 de agosto se hizo viral la aparición de un par de videos que le darían la vuelta al caso del asesinato del reconocido estilista Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández. Dos videos de los últimos minutos de vida de Leal, donde supuestamente él mismo se estaría grabando y confesando que se habría propinado varias puñaladas y también a su madre sorprendieron a los colombianos, quienes cuestionaron a la Fiscalía por el supuesto ocultamiento de esta importante prueba. Ante la revelación pública del contenido de dos de los videos hallados en el teléfono celular de Mauricio Leal y Hernández, por cuyo homicidio junto al de su madre, Marleny Hernández, está condenado Johnny Erleal, la Fiscalía General de la Nación, se pronunció sobre lo que hay detrás de no haberlos usado en el juicio contra el hermano del estilista. Inicialmente, la entidad detalla que los videos del 47 y 27 segundos de duración hacen parte de los elementos materiales probatorios descubiertos en su totalidad por la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal de Distrito en la audiencia de acusación y entregados en copia íntegra a la defensa de Johnny Erleal el 14 de julio de 2022. Estos documentos audiovisuales están incluidos en el informe de extracción del contenido del mencionado teléfono celular, realizado 15 de diciembre de 2021 por el Grupo de Delitos Informáticos del Cuerpo Técnico de Investigación de la Seccional Bogotá, material que con sus respectivos anexos siempre estuvo a disposición de las partes intervenientes en este proceso penal. Detalla la Fiscalía. El ente acusador expone que el reporte generado registra un total de 3.716 videos hallados en el teléfono del estilista, incluidos los dos recientemente conocidos. Sin embargo, según precisaron hoy el equipo de investigación y el fiscal del caso, por estrictas razones técnicas y carecer de fechas de grabación en el celular, los analistas no lograron ubicar los videos del 22 de noviembre de 2021, día del doble homicidio. Es por ello que, teniendo en cuenta que ignoraban su existencia, los dos videos en cuestión no fueron usados en los debates ni por la Fiscalía ni por la defensa de Johnny Erleal. Gracias. Gracias. Gracias.